Música Con todo esto se logra llegar al corazón, no solo de los docentes, sino al interior de sus hogares. Propuestas, una vez concedido el uso de la palabra, incluya ese punto del fondo, les aparece el mensaje, ¿está seguro? Si no están seguros, ninguno de los sindicatos la presentó, entonces solamente nos sentamos Secretaría de Educación y nosotros ante la Junta Directiva reunir a los candidatos, organizar una plataforma lúdica. 1.479 compañeros, han votado hasta el momento. No sé, esto es un buen presupuesto, no es un buen ejercicio presupuestal, esta no es una socialidad ni como alguno, ¿qué quieren? Música 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 Música